Hola mecenas, ¿qué tal? ¿Cómo van sus retrasos? Bueno, espero que bien. Paciencia. Hoy os traigo un unboxing de The Path of the Adventures, un juego que salió por Kickstarter de la mano de Juegorama. Como siempre os enseñaré el contenido del juego y también tendréis un vídeo en detalle de las miniaturas. Al final del vídeo os comentaré mis impresiones sobre las calidades que he encontrado en este juego y qué me parece en conjunto. Bien, pues venga, adelante con el unboxing. Veamos que nos trae este Path of the Adventures. La caja, la ilustración, lo que vemos primero es muy bonito, tanto el logo como la ilustración en sí, con los héroes principales aquí en portada y los enemigos. La caja es cuadrada, no es muy grande, ya que aquí no vienen las miniaturas, ese es el espacio que se ahorra. Las miniaturas vienen en otra parte, que la veremos luego. Aquí tenemos el reglamento, pequeñito, en formato pequeño. Explicando todo. Le daremos un ojo. Aquí tenemos una referencia de los iconos y las tarjetas de los personajes. Las ilustraciones, como vemos, ya veréis que son una pasada. Este es Thorenssen, aquí con la ilustración, los puntos de vida y fuerza, inteligencia y destreza, las características. Y cada uno pues tiene una habilidad especial. Aquí tenemos la tabla de iniciativas. Baladia, Melandrir y Krul. Y la plancha de tokens. Con diferentes tokens, pues los puntos de vida, diferentes estados, monedas, un grosor normalito. El destroqueramiento es fácil, perfecto, no habrá ningún problema. Otra plancha. Estos son los tokens cuando están agotados. Estos cuando están activos. Esto de fuerza, inteligencia y destreza. Aquí tenemos a los diferentes enemigos. Esto es para el track de iniciativa. Y aquí los stand-ish, que no los queremos para nada. Fuera. Luego tenemos un pequeño inserto para cartas, dados y demás cosas. Con una etapa. Aquí tenemos las cartas de equipo. Hay bastantes de ellas. Estos están botando diferentes dados. Y aquí tenemos las cartas de aparición de enemigos. Tamaño, pues, pequeñito. No sé ahora cuál es. Hay bastante espacio, tanto de perímetro como de altura. Yo creo que sí que puede ser que quepan enfundadas aquí dentro. Más equipo. Muy bonitas las ilustraciones, también de las cartas de equipo y esto. Y aquí, pues, tenemos eventos. Un asito de eventos para hacer un poco más variado el juego. También en formato pequeño. Y aquí tenemos... Esto no nos interesa tampoco. Fuera. Aquí... Las cartas de habilidad. De mejoras de habilidades. También un buen porrón de ellas. Por diferentes tipos. Por el color se diferencian. Las cartas no tienen mucho gramaje. La verdad que no. Y son lisas. Hay un buen porrón de habilidades que hacen, pues, que la mejora de los héroes sea variada. Muchos tipos. Y subdivididas, como he dicho, por tipologías. Y aquí tenemos una hoja de resumen tanto de el turno de juego como de las habilidades especiales de los enemigos. Una referencia rápida. Y aquí tenemos a los enemigos. También ilustraciones muy bonitas que nos recuerdan a los típicos enemigos de fantasía medieval que todos hemos jugado. O casi todos. El Null. Aquí tenemos un Goblin. Centauro. Esta es muy chula también. Así, con saliendo fuego de... Creo que es una espada. No. Ah, es el látigo. Es un látigo, sí. Es un guerrero del caos. Aquí el troll con la cara de pocos amigos. Muy chulo. Muy gracioso. Medio cuervo. Están muy bonitas las ilustraciones. En general del juego tiene un alto nivel. Y esta tiene muchos cubos. Esta debe ser un megaboss. Y aquí tenemos las localizaciones. Esta será la localización inicial donde empezaremos con los héroes. Estos son diferentes tipos. También en formato un poco más grande de lo que es una carta estándar. Y aquí tenemos los dados que hay de los tres tipos de características. De fuerza, destreza e inteligencia. Son dados grabados con símbolos muy claros. y cada uno pues con su símbolo. Un buen puñado de ellos. Y este es el inserto y no tenemos nada más por aquí. Aquí tenemos la caja de las miniaturas. Tiene la misma ilustración que de los héroes. Eso sí, con otro fondo que la diferencia un poquito. y aquí nos muestran pues todas las miniaturas que vienen para sustituir los standings del juego base de la otra caja. Es importante decir que las miniaturas de este juego vienen sin montar. Tenemos, mira, publicidad del próximo juego de Juegorama de las mechs. Un dungeon crawler post apocalíptico de mechas. Vemos qué tal es también. Y aquí tenemos una referencia de las miniaturas también. Cómo quedan y cómo se montan. Tengo que decir que ya las he montado. Lo veréis en el vídeo ahora. Estos cortes no son del todo exactos. No corresponden bien bien a cómo están hechos los cortes aquí de algunas a cómo están de verdad. Pero bueno, tenemos una referencia en el fondo de la caja de cómo tendrían que venir. Y ya está. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, los Goblins vienen ya montados por ejemplo. Solo hay que quitarle esto para poder poner la peana. Y las demás vienen pues en diferentes bolsitas para no mezclar los trozos. Pero hay que montarlas. Son de resina plástica por lo que no sirve cualquier tipo de pegamento. Por ejemplo, el Rebel que yo uso no sirve. Tiene que ser el cianocrilato, creo que se llama, el Super Glue. Y aquí hay dos pisos. En el segundo piso tenemos los tochos. Como este que también viene ya montado. y no os preocupéis porque os voy a dejar ahora un vídeo con todas las miniaturas en detalle para que podáis admirarlas. con todas las miniaturas. con todas las miniaturas. ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos la expansión de Unholy Crypt que trae un nuevo enemigo un nuevo jefe final que es el Lich y un nuevo héroe y esta es Kickstarter Exclusive. Veamos a ver como que trae dentro. Tenemos aquí el héroe. Es una especie de paladín. Sí. Bueno, lo pone aquí. Un paladín que se añade a los del juego base. Luego viene una serie de tokens para jugar con este héroe. Tanto los standees como los tokens y sus marcadores de iniciativa. el reglamento que viene una mini campaña. ¿Veis? Uno, dos, tres, cuatro, cinco capítulos. ¿Vale? Este es en inglés y ahora es en castellano. Es este. Una mini campañita para jugar. Y luego vienen aquí las miniaturas que por lo que veo solo hay una pieza suelta. Sí. Solo falta... Solo hay una pieza que es la espada del paladín que viene suelta por lo tanto es más fácil de montar. Ahora os dejo un vídeo para que las veáis en detalle. Viene aquí una más córida. mazo de cartas, un poco de habilidades referidas al paladín, una bolsita, habilidades del camino del paladín supongo, las diferentes, un buen macito, luego equipo tematizado con esta expansión, y la ficha del paladín, y la ficha del leech, junto con su habitación, donde aparecerá la cripta, the unholy crypt, y esto es lo que trae la expansión, y por último os quiero enseñar las monedas que viene en el juego, junto con esta bolsa, claro, es una bolsa bastante grande, normalmente no las hacen tan grandes, se entra perfectamente la mano, y ya escucháis el glorioso sonido del metal, son muy chulas las monedas, ya las veréis, ahora os voy a enseñar una cada una, los tres tipos de cerca, para que las veáis, esta es de 25, aquí tenéis la de 50 en plata, simulando plata, claro, los números muy grandes se ven bien, todo muy claro, tiene un aspecto envejecido, y la de 100, la verdad es que molan un montón, y tienen su peso, muy chulas las monedas, bueno ya habéis podido ver todos los componentes del juego, voy a pasar a comentar que me han parecido, voy a empezar con el mejor componente que creo que tiene el juego, las miniaturas, que se merecen la moneda de oro del gremio de mecenas, la calidad de las miniaturas es muy buena, son una mezcla entre resina y plástico, que lo que hace es que retenga mucha calidad, o muchos detalles del molde original, y a la vez le confieren una cierta elasticidad que las hace más duraderas, no es la típica resina que se rompe con mirar, y por eso vemos que la cantidad de detalles que tienen, además las poses muy dinámicas, muy chulas la verdad, no tengo ninguna queja, la única es que al montarlas, algunas sí que me han costado un poquillo, porque, pero eso es más bien culpa creo de la fábrica, o del que realiza los cortes a las miniaturas, que hay algunos cortes bastante críticos, con puntos, uniones muy finas, o incluso los enganches que tienen las miniaturas que se pegan por partes, algunas de ellas, que es este caso, algunas tienen macho y hembra, y en algunos casos este macho y hembra no encajaba muy bien, algunas las he quitado para que tuviese más libertad para pegar, pero bueno, en general las miniaturas me han parecido brutales y muy buena calidad conseguida en este Path of the Adventures. Vamos ahora por el caso contrario, lo peor que he encontrado en el juego en cuanto a calidades ha sido el cartonaje o el gramaje de las cartas, lo que es cartón en el juego. Si bien los tokens tienen una calidad normal dentro de la media, las cartas son bastante finas, no tienen tampoco ese tacto de producto de calidad y creo que es el componente donde, el peor componente del juego, donde falla un poquito el juego en cuanto a componentes. En este caso moneda de bronce para cartonaje, cartas y grosores y tal. Vamos ahora por otro componente que me ha gustado mucho, otro otro aspecto de las calidades que me ha gustado mucho, que es el arte y las ilustraciones y el diseño. Como habéis podido ver, tanto en las cartas como en la caja, como en la ficha de los enemigos, personajes, todos tienen un arte brutal que evoca esa aventura fantástica medieval que todos tenemos en la cabeza, ¿no? No es en un estilo oscuro ni decrépito, sino es más bien un estilo así más colorido y tal y me ha encantado. La verdad es que el juego entra por los ojos y nada más ver la caja ya dices, hostia, aquí tenemos algo llamativo y de aventura fantástica, épica y medieval. Cosa que nos gusta mucho, por cierto. Y todas las ilustraciones de enemigos, recuerdan a los típicos enemigos que tenemos todos en mente, los que hemos jugado Dungeons & Dragons, el Knorr, los Goblins, los enemigos más tochos, todo está muy bien. Y los héroes igualmente. Poses muy dinámicas, algunas bastante espectaculares y los típicos arquetipos del guerrero, el mago, tal, los encontramos aquí. Así que en el arte también, ilustración, moneda de oro para The Path of the Adventures. Y acabaremos comentando otro aspecto del juego que es el inserto, que siempre me gusta comentar cómo traen los insertos los juegos. En este caso el inserto del juego base, que es este que os he presentado con los huecos de cartas y tal, sí que cumple su función, evidentemente sin enfundar caben todas. No lo he probado con cartas premium, así que creo que el grosor no daría, pero con cartas normales creo que no hay problema. Lo que sí que evidentemente los tokens no van a caber, porque no hay ningún hueco específico para tokens, pero creo que por la altura que queda del inserto hasta el tope de la caja se podría poner algún tipo de caja finita, tipo las que hay de zaka boxes estas, para los tokens, ya que no hay mucha variedad y se podría organizar. Y luego el inserto de las miniaturas, sí que es verdad que hay un hueco para cada miniatura, pero como he dicho, si lo montas un poco diferente a cómo viene en el juego, a cómo viene estipulado, sí que puede ser que alguna mano de algún bicho o algún arma no se te salga fuera de lo que es su hueco y te haya algún problema. Pero bueno, como en las cunas van una encima de otra y debajo de las cunas hay hueco, no hay mucho problema en que se doy o pase nada. Así que creo que los insertos en general cumplen con algún cierto problema, pero bueno, en líneas generales creo que se merece una moneda de plata los insertos de este The Path of the Adventures. Bueno y hasta aquí mi comentario sobre las calidades. Espero que os haya gustado y os sirva para ver qué tiene este juego. Y ya sabéis, hay dos tipos de mecenas, los que tienen retrasos y los que los van a tener. ¡Hasta luego! Voy a pasar a comentar qué me ha parecido ello. El The Path of the Adventures. Espero que os haya gustado y os haya servido para ver qué trae este juego. Venga, ya nos vemos. ¡Adiós! Y acabaremos comentando otro aspecto del juego, que es el inserto, que siempre. Y acabaremos. ¡Hasta luego!